Y vamos a entrar en uno de los temas que hace a la Ciudad de la Plata porque hay un proyecto que se ha presentado en el Consejo Deliberante presentado por el Presidente del propio Consejo Deliberante para señalizar en braille paradas de micros, para señalizar veredas para señalizar también paradas de taxi por eso mismo estamos en comunicación con el Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de la Plata, el señor Javier Pacharotti Javier, ¿cómo le va? José María Ficina lo saluda ¿Cómo andás José María? Buen día Bien, gracias por atendernos No, por favor, gracias por el llamado Bueno, Javier, contanos un poco este proyecto que has presentado Bueno, este es un proyecto que fue presentado hace muy poquitos días tiene que ver con un proyecto para señalizar las calles, las avenidas las paradas de los micros y de los taxis en sistema braille mediante la colocación de, bueno, de plaquetas o algún tipo de material específico justamente para señalizar este tipo de arterias y de paradas de micros y colectivos y de taxis para que aquellas personas no videntes o disminuidos visuales puedan tener algún sentido de ubicación sobre todo en áreas específicas en primer lugar esto está circunscripto al área de 1 a 19 y de 44 a 60 entendiendo que es el área de mayor circulación y concentración de personas y fundamentalmente es el área donde están concentrados la mayor cantidad de edificios públicos tanto a nivel municipal y provincial y bueno, donde específicamente están la mayor cantidad de transporte público de pasajeros y centros comerciales. Así que es un proyecto que lo van a tratar las comisiones de transporte y tránsito y hacienda en el día de la sesión de hoy. Ahora, esto uno imagina que tendrá un pasaje por presupuesto y hacienda en el sentido de ver costos y ver cómo se implementa pero no creo que tenga trabas como para pasar por el Consejo de Liberantes. No, a mí me parece que no. Desde el primer momento que el Intendente Brueras hizo cargo del Departamento Ejecutivo comenzaron a generarse un montón de proyectos que tenían que ver con una ciudad integral, una ciudad inclusiva a partir de la recuperación de los espacios públicos teniendo en cuenta juegos para personas con capacidades diferentes también acá en el Consejo de Liberantes se han dado una gran cantidad de proyectos no solamente del bloque oficialista sino también de distintos bloques políticos donde también se promovieron distintos tipos de proyectos teniendo en cuenta, bueno, a aquellas personas con algún tipo de dificultad para que se las pueda integrar como fue, bueno, el caso de hace algunas semanas que el Consejal Gustavo Luzardo también presentó un proyecto que tenía que ver con las veredas de edificios públicos que fue aprobado por unanimidad y este proyecto también va en el mismo sentido pero fundamentalmente para aquellas personas que, bueno, tienen problemas de disminución visual y no videntes y surge un poco a partir de, bueno, una visita que hice a la Escuela de Ciegos en el marco del Consejo de Liberantes va a la escuela que ahí hubo algún tipo de planteo con respecto a la señalización de las calles y de las paradas de colectivos y también la parada de los taxis que ellos la verdad que no tenían sentido de ubicación con respecto al tránsito por la ciudad y también queremos invitar cuando se trate el proyecto en las comisiones de transporte y tránsito, Hacienda y Legislación a la Biblioteca de Braille para que también ellos puedan hacer los aportes correspondientes y puedan enriquecer la iniciativa, ¿no? Ahora, Consejal, cuando usted se acerca, en este caso a esta escuela, cuando reciben o cuando reciban a la gente de la Biblioteca Braille, como tanto en este tema como en diferentes temas que trata un concejal, el concejal en sí lo que tiene es que no sigue perdiendo nunca el contacto con el vecino, ¿no? Que un legislador por ahí a nivel provincial o sobre todo a nivel nacional lo pierde un poco más, pero en general a nivel local ustedes pueden tener a diario ese contacto con los vecinos, ¿no? Claro, porque el eslabón más inmediato entre el vecino y el funcionario público es el concejal. En el caso de los legisladores provinciales y nacionales, por ahí se pierde un poco más la relación directa entre el vecino y el funcionario. Pero, digamos, la persona más cercana al vecino, me da la impresión, por la experiencia personal, es el concejal. Es el que está más, es la cara más visible en cuanto a la cuestión inmediata a la problemática vecinal. Y bueno, eso tiene que ver con la cuestión local. Me da la impresión que a medida que vos te vas alejando, en el caso de los legisladores provinciales y nacionales, y por los temas que les toca trabajar, temas provinciales y temas nacionales, la cuestión es un poco más lejana, ¿no? A los problemas puntuales. Lo cambio de tema, por último, y para finalizar, agradeciendo por supuesto la atención. ¿Cómo viene el año en lo que hace lo legislativo, en el Consejo Deliberante, el avance en los diferentes proyectos presentados por el oficialismo, presentados por la oposición? Bueno, no, estamos finalizando la última parte del segundo semestre, ahora estamos en pleno proceso de la designación del Defensor Ciudadano. Que va a ser a los fines de mes, ¿no? Claro, sí, ahí se han inscrito 36 personas para competir por el cargo de la Defensoría Titular y Adjunta. La semana que viene se va a volver a reunir la Comisión de Enlace, que está integrada por mí y por los presidentes de los bloques, que va a ser un poco la encargada de analizar cada una de las propuestas con los respectivos avales que acompañan a cada uno de los inscriptos. Y a partir de ahí, bueno, la Comisión de Enlace es la que va, de alguna manera, a proponer una terna. Esta terna es la que va a ir al recinto en una sesión especial y por el voto del cuerpo es la que va a decidir, bueno, la designación del Defensor Titular y Adjunto, que va a estar asumiendo, calculo, que para fin de octubre o primer semana de noviembre. Y en esa sesión, concejal, más allá de que yo he estado mucho en el Consejo Liberante y nunca estuvo en la elección del Defensor Ciudadano, ¿cada uno de los tres que llegan de la terna tienen la posibilidad de decir una especie de palabra antes de la votación o no? No, no, no. Ya llega el concejal que va a votar, ya llega con la determinación tomada antes de entrar al recinto. Me da la impresión que sí, sí. De todas maneras, el voto, a través del voto, es hasta que no voten, digamos, no está decidido quién va a ser el Defensor Titular y Adjunto, digamos. Perfecto. Por ahí en la comisión de enlaces se puede tener alguna previsión, pero hasta que el concejal no vote específicamente, no levante la mano. En realidad la votación creo que es nominal. Hasta que no se vote específicamente no tenemos la certeza de la definición. Consejer, gracias por atendernos. No, muy amable, gracias a ustedes. Estábamos en comunicación con el presidente del Consejo Liberante de la Ciudad de La Plata, Javier Pacharote. 19 minutos de las 10 de la mañana. Estamos hasta el mediodía, Región Capital, en el aire del 90.1.